Así las cosas chicos, con la información del mundo del espectáculo estamos completamente en vivo y en directo y bueno vamos a hablar ahora de Galilea Montijo, pues ya ven que hubo unas imágenes que salieron donde se le veía con su nuevo nopio, la verdad es que las imágenes, lo comentábamos aquí, se ven como un poco truqueadas es decir, se ve que ella sabe que se están, que les están tomando fotos, se ve que está como preparada para esto se ven fotos muy bonitas, o sea son fotos muy padres, muy pasionales, digámoslo así, pero bueno, las imágenes ahí están ahora, fíjense que hay muchas cosillas ahí medio, medio peculiares en esta historia primero porque Gabriel Cuevas, el reportero del programa de Flor Rubio y también reportero de Venga la Alegría dijo en el programa de Radio Fórmula que pues el novio de Galilea es bisexual y que ha tenido novios, eso es lo que dice Gabriel Cuevas, lo cual evidentemente no tiene nada de malo pero bueno, es un dato extra que se está dando sobre la pareja actual de Galilea Montijo la pareja actual de Galilea Montijo al parecer es bisexual, ha tenido novios, eso es lo que dice Gabriel Cuevas a través de su colaboración en el programa de Flor Rubio por otra parte también se dice en Chisme No Like que hace tiempo ya le habían tomado algunas fotografías a Galilea con su novio y que al reportero lo habían despedido o algo así cuando les dijo ay pues fíjense que grabé a Galilea aquí saliendo, iba con nuevo galán pero pues Galilea es consentida de televisión evidentemente y parece que suspendieron, corrieron o algo le pasó al reportero que se le ocurrió tomarle la fotografía ahora yo lo que creo en este caso, la verdad siendo un poquito más no sé, revisando más a fondo creo que no es tanto que ella sea consentida sino que, pues de alguna manera, esto nos tendría que quedar claros la privacidad de Galilea cuando va a trabajar o sea, porque si ella no está segura de que la estén fotografiando ni a donde va a laborar o sea, de alguna manera sí tendría ella que estar tranquila decir, dentro de la empresa cuando estoy trabajando pues puedo ir con mi mamá, con mi hijo, puedo ir con un novio y no me tienen por qué fotografiar porque entonces quiere decir que los mismos reporteros de la compañía estarían a la casa claro o sea, vamos a ser claros porque suena como de, ay pobre reportero dices, pues no porque estás en un lugar en el que ella va a laborar no tendrían por qué estarla fotografiando claro entonces sí creo que ahí en ese sentido yo no le veo tanto conflicto y creo que hay que ser justos con el tema por ejemplo, las fotografías de la playa pues ya está en un lugar público ya no es su trabajo pero si ella no va a tener la tranquilidad de que la acompañe alguien a su trabajo pues entonces, ¿cuándo? ¿no? yo creo que el trabajo y su casa pues tendrían que estar totalmente alejadas de los fotógrafos desde mi punto de vista bueno, total que el negro araísta también ya salió y habló y la defendió y dijo que qué bueno que se dé una nueva oportunidad para querer, para amar, para todo Andrea Legarrete igual o sea, está siendo muy apoyada por sus compañeros y yo no le veo ningún problema porque además acuérdense que se dice mucho que Galilea ya tiene mucho tiempo separada o sea, que lo dieron a conocer hace poquito pero realmente ya tenían muchos separados y ya como que pues ya yo creo que ya hasta sanó el divorcio esta mujer porque son muchos meses ¿no? Sí, lo habló cuando ya había pasado bastante tiempo no como Andrea ¿no? ni como ni como ¿cómo se llama la otra conductora? Tania Rincón las tres ¿te acuerdas? que fueron como de ¿cómo se dice? una por semana ándale una por semana que ya decíamos oye, pues esta es la nueva pandemia ¿o qué? que luego se dijo que había sido una estrategia para aumentar el rating del programa pero pues ajá ok oye